En los últimos días ha existido esta situación de la supuesta lesión falsa de Luis Ángel Malagón. Personalmente me había esperado un poco para ver qué más reacciones existían o si había información más precisa, y también por supuesto para ver si los que hablaron antes se retractarían por ser unos irresponsables. Pero solamente pasó lo primero, y es que se confirmó que el portero americanista sí tiene una lesión fuerte que lo dejará fuera de acción por mucho tiempo. Algunos dicen que se perdería hasta la jornada 1 o 2 del torneo de liga que se aproxima. Por ende, la Copa América también está fuera del alcance pues esa va a comenzar desde ya. Entonces salió a la luz un rumor sobre esta lesión que no dejaba lugar para la gracia, para la comedia. Pero como el periodismo deportivo mexicano es tan malo, pues claro que existió polémica barata al respecto. Esta basándose en que Malagón vio que el tal Arrangel se comió 4 goles que bien pudieron ser 5 contra Uruguay, y que como tocaba Brasil, pues podíamos esperar otro 7 a 0. Vaya, que en otras palabras, Ángel Malagón tuvo miedito, siendo el principal promotor de esto Jorge Pietrasanta. Un narrador que la hace de comentarista y que realmente la regó bastante feo con este comentario. O mejor dicho, con este tuit. Como se puede ver, se quiso hacer el graciosito. Hasta le metió creatividad según él. Lastimosamente pues le salió bastante mal. Tan solo vean la cantidad de respuestas y retweets, y todas son absolutamente de insultos. Y como se puede esperar, nadie le daba la razón. Aunque hay uno que destaca como el del analista y comentarista de la Champions League, Pepe del Bosque. Una respuesta bastante fuerte. Ahí mismo Pietrasanta le responde en palabras más y palabras menos que él lo dice porque sabe de lo que habla. Vaya, que tiene pruebas de que Malagón está fingiendo y que tiene miedo de jugar la Copa América. Una aseveración muy grave y que por supuesto no ha presentado ninguna prueba. Y spoiler, no la presentará. Hasta el mismo Malagón habla en declaraciones donde no quiere decirlo, pero lo dice. Escuchemos. Salido, pero siempre he dicho que todo pasa por algo. Estimosamente se han dicho mil cosas, sobre todo de alguien cercano, de ustedes, de los medios. La verdad que pena. Porque siempre he sentido, he sido un tipo muy profesional que se ha mantenido sobre un perfil. ¿Qué se ha dicho, Malagón? No, 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 ella sabe, no, quiero entrar en polémica. Simplemente a veces ustedes van a ver que estoy rotísimo. Son muchos centímetros, pero bueno. La verdad sí, sí me duele, pero sé que al equipo le va a ir bien. Está en una etapa de un proceso nuevo. El equipo tiene mucha hambre de trascender. Yo sé que le duele muy bien porque tienen muy grandes técnicos, grandes jugadores y tienen la capacidad de... ¿La lesión fue un desgarre, Malagón? Ya más tarde en Instagram sí que Malagón le lanzó una directa muy directa que seguramente Pietrasanta recibió, aunque tampoco tuvo mucha repercusión que digamos. Creo que la entrevista que le hacen debió de ser un poco más fuerte y él debió de salir a decir nombres. Decir claramente que le molesta que alguien como Pietrasanta esté hablando así de algo que no sabe, pero decidió guardársela para después. O quizás para siempre. Digamos que le quiso restar importancia a ese rumor. Y bueno, ya con el comunicado del América queda todo más claro. Malagón sí está fuera y nada más que agregar de ello. Sea como sea, es lamentable que este tipo de personajes se hagan de fama con algo tan inútil. O sea, en serio, ¿cuál es el miedo que puede existir de un futbolista profesional de jugar contra una selección fuerte? ¿Qué sentimiento negativo puede existir de esto? Estás literalmente a punto de jugar contra un equipazo. Y eso solamente significa una chance de poder lucirte. No es para tener miedo, es totalmente al contrario. Tan solo vean el ejemplo de lo que le pasó a Guillermo Ochoa. Dio un partido genial contra Brasil en la Copa del Mundo de Brasil 2014 y vivió de eso por generaciones. Así que más que una chance de presentar miedo es una chance para demostrar lo que eres, y más que eso, para lucirte, para que hablen de ti justamente por generaciones. Pero bueno, a Pietrasanta y compañía no les puedes pedir este tipo de pensamientos. Ellos son, o él es, un estúpido y ha conseguido lo que quiso. Hacerse relevante por algo que no tiene ni pies ni cabeza. Algo tan absurdo que debería de dar vergüenza. Pero que, siendo como somos, ya vimos que hasta se volvió una tendencia. En fin señores, yo aquí se las dejo. ¿Ustedes realmente piensan que el portero del América se lesionó? ¿O creen que es una cortina de humo para irse de vacaciones a Michoacán y perderse una Copa América con Argentina, con Brasil y con Uruguay? ¡Por Dios! Como siempre, muchas gracias por verlo. Comenta lo que opinas al respecto y yo te veo en el siguiente. ¿Con quién de tus compañeros de Televisa no volverías a trabajar? Con Javier Alarcón. Tómala, ¿qué te hizo algo? Javier, pues son más de tres décadas de conocernos, de haber sido compañeros en Televisa. Bienvenido. Hasta darle. ¡Gracias! 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 Gracias.